Sonidos 24 Nos trasladamos a Morelos, localidad mexicana Y a quien vemos es a Ángelo Pieratini, músico compositor chileno Que se ha recado también en ese país Y que nos presenta su primer sencillo, Soy un Aprendiz Presentamos también a Pablo Márquez, que siempre nos acompaña aquí en Sonidos 24 Y Ángelo Pieratini ¿Cómo estamos, Nicolás? Bienvenidos, ¿ah? Bienvenido, Ángelo Estamos en el Aprendiz, que es el adelanto del próximo disco El próximo disco solista Se supone fechado para 2019, todavía no tenemos fecha ni nombre, ¿no? No, yo creo que voy a hacer la estrategia Millennial Canción por canción Canción por canción Tomándole el pulso en las redes Sí, es que ahora, hoy día las redes funcionan así Y en realidad tirar un disco es como perder la promoción del disco también Entonces vamos canción por canción, single por single Hasta en un momento decidir ya lanzar toda la... La vieja estrategia del rock and roll de los años 60 A mí, de hecho, bueno... ¿En 50 también? En 50, 60, sí De hecho, a mí me acomoda mucho esa forma porque uno va... Es como mucho más fotográfico, digo, como que más instantáneo Aún solo con una canción la podés grabar, la podés sacar Y va avanzando esto de una manera que a mí me acomoda mucho Es que el álbum... Ángelo, hablemos un poquito de este próximo paso Después de varios años en que tú te has centrado en tu banda Weichafe Están tocando allá en México hace ya dos, tres años Que están ya radicados en Ciudad de México Pero haciendo muchas giras Esa ciudad es impresionantemente grande Por lo tanto uno puede girar muchas veces sin repetir ni equivocarse lugares Sin repetir ni equivocarse Durante mucho tiempo Exacto ¿En qué momento te tratas de desligar un poquito de ese trabajo Y hacer esta cosa en solitario? ¿Y cómo viene este disco solo con tu nombre y no con Weichafe? Mira, son canciones que yo ya tenía hace un tiempo y que llegó un momento clave Como que yo dije, bueno, voy a sacar un disco nuevo Es necesario sacarlo porque para mí también hacer música Tiene que ver con una cuestión autobiográfica Como de ir mostrando mis procesos también internos, emocionales Un disco que está súper compuesto desde esa emoción Desde vivencias muy crudas y rudas de este último tiempo en mi vida Este cambio país también Y justo calzó con un momento en que también con Weichafe Estamos este año 2019 haciendo un disco nuevo Entonces era como, este disco yo ya lo grabé Estoy grabando unas últimas cosas hoy día Pero viene este proceso de lanzar Mientras con Weichafe estamos en un proceso de composición Construirlo Y este disco tiene, soy un aprendiz Tiene, me imagino yo, una cosa bien personal Muy Bueno, está el camino Están los clichés de la persona que va avanzando hacia algún punto Sí, yo creo que la palabra cliché creo que tiene que ver con el sentido de que Son tópicos que tienen que ver con procesos personales que nos suceden a todos Y que son canciones también O sea, es un disco de canciones súper sencilla De letras muy directas Que reflejan un periodo de mi vida hasta el día de hoy Que tienen que ver con cambios fundamentales, cambios profundos Y soy un aprendiz Para mí es el manifiesto, digamos Por eso fue el primer corte Es como, desde aquí estoy hablando Desde aquí estoy hablando mi disco Este lugar tanto musical como lírico ¿Y el resto de las canciones también, de alguna forma, tiene ese tinte personal de todo el disco completo? Sí, todo el disco completo De hecho, ya pronto, en mitad de agosto de este año voy a sacar el segundo single Un single llamado Vida Quiero Tus Muertes Que es un tema muy lindo, muy bonito Y que también viene con una raíz folclórica latinoamericana Muy presente, combinada también con mi voz que viene de un lugar más rock Así como más crudo Y la fusión natural que se ejerce en Latinoamérica a través de las composiciones Porque como que hay elementos que vienen desde los sintetizadores O guitarras eléctricas Combinadas con los instrumentos más tradicionales Ahora, esta cosa personal, esta canción Que claro, tiene una raíz folclórica ¿Cómo tú la manejas? Contrariamente a lo que es Weichafi Que hay más guitarra, que hay más rock ¿Es pensado esta separación como de estilo Para que no se confunda una cosa con la otra? Sí, yo creo que son miradas complementarias de una misma persona Yo siempre he postulado que en el ser humano tenemos diferentes emociones Y diferentes maneras de expresarnos, válidas Y como que el mercado de alguna manera nos sintetiza Entonces, yo tengo la oportunidad de poder compartir música Con mis compañeros de banda, con Weichafi Y de aunar criterios, digamos, para que salga una materia Y también tengo la posibilidad de hacerlo solo Y la ocupo O sea, ocupo esta herramienta para poder comunicarme con un público Que en algunos casos es similar y en otros casos muy distinto Son públicos que tienen emociones y sensibilidades muy distintas Que en el fondo disfrutan y se conmueven con estas dos miradas Claro Angelo, ¿cómo se da el día a día con esa dualidad? De estar con Weichafi, ultraconocido en Chile Que están trabajando hoy en México Preparando este nuevo disco Y al mismo tiempo trabajando en lo que va a ser Soy un Aprendiz Tomándole el pulso de las redes Viendo lo que es este nuevo sencillo ¿Cómo es trabajar en dos dimensiones, digamos? Es un tema, sí Es complicado, pero creo que es sencillo Al momento de ordenar bien O sea, como te decía antes Con Weichafi estamos en un periodo de composición Y como que se van traslapando Digamos que sean los tiempos Porque generalmente lo que hacen mucho es tomarse una pausa Y ahí trabajar en lo que es la parte más solista Luego volver, quizás nunca volver Es que yo igual soy un trabajólico emprendido en la música Como que siempre estoy haciendo algo Siempre estoy como componiendo Ya sea por el lado solista o con Weichafi O realmente también haciendo música para cine, para películas y cosas así Entonces como que mi vida gira en torno al estar comunicando a través de la música Y he tenido la suerte de que siempre se han dado los tiempos O sea, como que nunca he tenido problemas por eso Nunca me he preocupado por eso Siempre ha salido naturalmente Y hasta el momento me ha funcionado súper bien Hay una necesidad interna para mí de sacar este disco solista Como que creo que algo que lo debía también Hace cinco años que no sacaban ningún material solo Entonces llegó el momento como que se juntó mucho material Y afortunadamente pude encontrar un partner como Pablo Stipic Que es el productor de este disco Y que es un productorazo porque él trabaja también en otras tendencias Trabaja con Gianluca, por ejemplo Que es otra área de la música muy diferente Pero me entrega visiones muy concretas de lo que también yo quiero expresar Como que siento que el trabajo con Pablo ha sido en eso gratificante Y ha sido un canal conductor súper claro, súper sintético Y yo estoy muy contento O sea, creo que estoy en un muy buen momento creativo y musical Angelo, ustedes llevan dos, un poquito más años Con Wechafes, radicados en México Que es una apuesta artística interesante Porque es una conquista de un mercado muy difícil Muy difícil Cuando se conquista ya hay un gran paso avanzado Para seguir abarcando el territorio Ya después viene Estados Unidos al latino y eso Absolutamente ¿Cómo han sido estos años de Wechafes ya radicados? Y también cómo está la movida de chilenos Ya han vuelto, hay muchos chilenos más a México por estos días Uff, sí Mira, ha sido un aprendizaje muy profundo Porque México es una estructura de mercado completamente distinta Es una industria Una industria súper consolidada Y allá está lleno de series discográficos también Cosa que en Chile ya no existe Entonces son estructuras muy distintas, primero Hay una cantidad de gente y de público Para todo tipo de, ¿cómo se llama? De música que es animante También hay una apertura De parte tanto del público Como del circuito A estos distintos estilos de música O sea, se te abre la cabeza mucho Muy inspirador Un lugar muy inspirador Donde tú ves distintos tipos de música Estar fusionado O funcionando a la vez en distintos foros Como te decía, fuera de cámara Vi hasta Danny Elfman O sea, tuve la oportunidad de ver a un compositor de música de película Para 20.000 personas De los grandes compositores De los grandes compositores En vivo, cantando sus canciones Cantando sus composiciones para las películas de Tim Burton Claro Y entonces la experiencia La inspiración está ahí a flor de piel Así es como salir a la calle Y siempre... ¿Es fuerte el cambio de ir a este monstruo Que es la industria y el mundo en México Para la música Pasar de Chile a México? Sí, es fuerte pero necesario Creo que a mí me alimenta mucho eso Porque también es un lugar que te enrostra la industria Chile, en ese sentido, nos protegemos más Porque acá es una industria incipiente Un circuito independiente Tú lo conoces muy bien Y que de alguna forma nos protegemos también O sea, como que... De cuidar unos de otros Claro, nos cuidamos unos de otros Y protegemos la industria independiente La independencia tanto creativa Como de estrategia Allá ya existe una estructura muy industrializada Un mercado muy rudo ¿Cachai? Que ellos ponen las reglas Sí, claro No lo ponen los artistas como acá Allá las pone el productor El sello, el mercado O sea, el mercado es durísimo Entonces enfrentarse a eso Es un aprendizaje completamente nuevo Distinto Y para mí, o sea, cuando te lo tomás de buena manera Sin el prejuicio ni nada Es súper enriquecedor Porque ahí entendís cómo funcionan las industrias Como... Yo soy fanático de los Beatles Y como, no sé, vamos a ir a inglesa, por ejemplo Y entiendes cómo funcionan esas industrias Que son las... Cómo funciona un sello como EMI, por ejemplo Claro Por poner un nombre, digamos Claro Esto partió, claro A nivel de rock Partió en los 90, más o menos Con la ley Acuérdate con los tres Primero Hay grupos que quedaron en el camino Otros que se consolearon en México ¿Por qué cuesta tanto, Angelo De alguna forma, llegar Y poner su banderita en México? A pesar de que hay mucho público Como dices tú Y que hay muchos lugares para tocar Pero... ¿Qué hay que conseguir? ¿Qué hay que romper? O sea, primero que todo Yo creo que México Es un... El punto neurálgico Es la música latinoamericana O hispana Entonces Te tomas con que No solamente está Chile Ahí apostando Sino que está Argentina Colombia Venezuela España Guatemala Puerto Rico O sea Está todo Hispanoamérica Tratando de meterse en el circuito Entonces Primero es eso O sea, yo creo que Hay un nivel de competencia Abismante A gigante Y lo otro que Que es lo que Allá Bueno, de los que más no hablan Es de la ley De Beto Cueva Beto Cueva es un ídolo O sea, ahora Jesucristo En Jesucristo Sube de Estrella Literalmente Entonces Es un ídolo Literal Y ellos Yo creo que Dieron el paso También este De 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 componer Desde un pop Distinto O sea Yo digo En el caso de ellos Que son de ese estilo Chile tiene un pop Alternativo Muy local además Muy local Y el pop de México Es un pop rudo O sea Es Paulina Rubio No sé Como Bien masivo Son muy transversales Muy transversales Y muy masivos Entonces Cuando llega una banda de rock Allá Aparte los conceptos Son distintos O sea Una banda de rock En Chile Por ejemplo De Huaychafe O Chancho en Piedra O no sé Allá una banda de rock Es A ver De L.D. Que son bandas mexicanas Que están más cercanas Al pop Digamos Entonces Una banda de rock Más o menos Le llaman a una banda Que se conforma De bajo, guitarra, batería Un power trio Claro ¿Entonces? Entonces Los conceptos En ese sentido Son distintos Son más parecidos Como las premiaciones Del Grammy Son más parecidos A la industria Norteamericana A la industria inglesa A la industria Grande de la música Chile está más corrido A un lado más alternativo Chile es mucho más alternativo En general De la música más pop A la música más extrema Digamos Tanto rock Como metal Está mucho más girado Para allá ¿Cachai? Entonces Entender la vida De otra perspectiva ¿Cachai? Es otra estructura Completamente distinta Ángelo Lamentablemente Muy bonito Voy a estar en el depa Los plebes Que es un circuito Más underground Que viene desde México También está en Uruguay En Argentina Quizás acá Voy a estar este lunes 29 Tocando ahí Así que pueden meterse A mis redes Y... Porque son cupos limitados Digamos Entonces tienen que Ir Meterse Apurarse Apurarse Meter su... O sea pedir su cupo E ir Voy a estar en Calama También Así que atenta Amigos de Calama Amigos de Concepción Excelente Gracias Ángelo Piratini Muchas gracias por estar acá Todo el éxito Muchas gracias A la invitación A la invitación No tengo un país Abracen mis sueños Para ser de mi alguien fuerte Soy un aprendiz Oh Mi amor Sonidos 24 Sonidos 24